Le pedimos al Máster Jorge de Marchi un balance del mes de enero desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Entrenamientos de pretemporadas físicas. Y ahora en febrero comenzamos con la parte técnica, con vistas a todo lo que se viene. La faz deportiva, con el primer torneo de verano en Bellavista el 3 de marzo. El día anterior, el 2, voy a editar un curso técnico y defensa personal. Y de ahí en más, a abril son más cursos, más entrenamientos, más exámenes. Y estamos viendo si el torneo de regatas lo hacemos antes o después del Mundial. Todavía no tenemos fecha establecida, pero bueno, acá la cita más importante a nivel deportivo al Campeonato Mundial en el mes de agosto en Fuego de Iguazú. Seguramente muchísimos desafíos para este año 2019. Y hay que estar a punto, hay que estar regio, hay que estar perfecto para todo. Bueno, cada año es diferente al anterior, por cuestiones sociales, climáticas, por muchas razones, políticas. Así que ahora estamos por transitar este año, que obviamente está colmado de proyectos y grandes desafíos para nosotros. Y bueno, estamos preparados, nos estamos preparando, como todos los años, todas las estructuras están firmes, trabajamos muy bien el año pasado, terminamos muy bien. Tuvimos un crecimiento institucional y en cantidad de alumnos un 30% más que el año anterior. Así que nuestras proyecciones son muy promisorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!